El candidato del Partido Revolucionario Institucional al Gobierno Municipal de Zapopan, Héctor Robles, se presentó esta mañana a ejercer su voto en la Colonia Constitución. Ahí, el candidato dijo que demandará al periódico El Universal por daño moral, luego de que este sábado publicó que, en contubernio con el presidente municipal Héctor Bielma, el hoy candidato extorsionó a un judicial para hacerse de joyas aseguradas al crimen organizado. Es parte de la guerra sucia, finalmente nosotros haremos las denuncias correspondientes, pero estamos convencidos que eso no va a manchar ni mancillar el proceso. Nosotros, en Jalisco en particular, estamos acostumbrados a este tipo de acciones de último minuto, son situaciones de desesperación de algunos actores políticos. Hasta el momento se reporta que las casillas especiales de Zapopan lucen abarrotadas. La casilla que tradicionalmente se instalaba en la Plaza de los Caudillos, frente a la presidencia municipal, este año fue instalada en el Mercado del Mar.